Hola, ¿qué tal? Soy Bill Gates, me conoceréis de que he inventado Mocosoft o algo así. También soy el mongolo del barrio, sí sí, el tonto que me metieron en la cárcel y aún echándome las fotos sigo sonriendo como giliminguis, es que no me gusta insultarme. Ay, aún recuerdo por qué me metieron en la cárcel, fue por quitarle un CD a un niño que dentro tenía el MS3 y me tuve que confesar, mirad aquí estoy yo con cara de pardillo robándoselo, pero gracias a eso me hice rico juas 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 juas. Y para regalo de mi cumple ese amiguito me regaló una tarta, ay que granujilla. En este vídeo os lo muestro. Tu tu tu. Anda si es mi amiguito Ricardo. Que guapo me ha dejado. ¿Qué? Sí, ya sé que todo lo que invento es una mierda.